Pues se jugó la fecha 11 del fútbol mexicano. Esto dijo Virginia Ramírez hace unos días en este programa. Gracias, señor productor. ¿Me vas a pedir algo? Que me da miedo. ¿Eh? Claro que me da miedo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo no me va a dar miedo? Claro que me da miedo. Claro que me da miedo. Y tenía yo toda la razón. ¿Cómo no me iba a dar miedo después de ver a Tigres cómo está jugando? Y que también hay que decir que Siboldi, la prioridad del club y de Siboldi es la Conca Champions, que es la Liga MX. Entonces, evidentemente, Siboldi cuidó a sus jugadores para el partido del martes contra Orlando City, que están 0-0 y que la verdad cualquier cosa podría pasar. Y bueno, también hay que decir que la América está jugando demasiado bien desde hace dos, tres jornadas. Entonces, pues evidentemente me iba a dar miedo. Yo si te quisiera preguntar, Virginia, tú como fanática de Tigres, ¿el resultado es por el mal partido de Tigres? ¿O por la arrolladora que es el América? Pero Siboldi dijo que era un resultado inmerecido, que ellos merecían haber hecho goles. Yo por eso pregunto, porque yo lo que vi en el Azteca el día sábado fue a una América asfixiante. Con suplentes y con titulares ni se diga. Yo vi a un mal Tigres. A mí no me gustó el funcionamiento de Tigres en el partido. Pero el tema de Tigres es que ya está mal desde el inicio. O sea, ya no hay una mejora por parte de Tigres. No hay una mejora. El equipo se decía primero, bueno, es que llegaron a la final, no tuvieron tiempo de vacaciones, no tuvieron tiempo para la pretemporada, no están al 100 todavía. Pero ya se están tardando porque siempre normalmente la jornada 9-10 es cuando empiezan a funcionar. Y pues aquí la verdad es que cada vez el equipo está funcionando menos. Ahora, también hay que decir, si Siboldi juega este partido, la mayoría con sus suplentes, creo que nada más de titulares jugó Gorriarán y jugó Nahuel. No, no, pero es que, a ver, Bruneta no es titular, no es titular, Bruneta no es titular. Pero a ver, pero entonces, pero si esas vamos, pero Nico Ibáñez tiene más minutos que Guiñac. Pero no es titular. Bueno, o sea, hay un balance ahí entre las rotaciones, eso es difícil. O sea, lo que me pueden decir es Gorriarán, Bruneta, Nahuel, Lainez, Ibáñez, ¿no? Sí, agrégale, los que se quedaron, Pizarro, Carioca, titulares, Samir y Tantán. O sea, ahí está el equipo. O sea, no tenía tan mal equipo Tigres, yo creo que Tigres... No es mal equipo, pero no funcionó. Marcelo Flores, la verdad es que yo no sé quién lo infló desde no sé cuándo. La temporada de este chavito, para mí, jugó pésimo el fin de semana. No está para ser titular en un equipo de ti como Tigres, honestamente. Yo te voy a decir una cosa, para mí se me hizo el tipo más desequilibrante Tigres. ¿Quién? Marcelo Flores. No, pero la que falló, por Dios santo. Pero tú que estabas tomado, ¿o qué? La que falla, la que falla, pone negra toda la actuación, pero la verdad es el tipo más desequilibrante Tigres. No puedes hallar una cita en Clara, por Dios. Diego Lainez, no encaraba. Nico Ibáñez nunca encontró el área. Miren, ahí estamos viendo la alineación. A ver, el América opta por hacer esa... A mí, te oí, yo soy honesto, cuando vi la alineación del América dije, a ver si no le sacan un susto de Yardín, por estarle jugando. Yardín lo hace muy bien, hace los cambios y creo que le funcionan. Néstor, Néstor Araujo no había jugado en toda la temporada. No, deja tú. A ver, yo creo que el mejor jugador del fin de semana del América fue Sendejas, que lo hace muy bien, ¿no? Pero fuera, quita a Malagón y pone a Jiménez, ¿no? Qué raro, ¿eh? Ahí sí, muy raro. Es muy raro, 10 cambios hicieron. No, no, porque Sendejas, por lo tanto que se... No, 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 pero del partido anterior, del último juego, a este son 11 cambios. De los titulares habituales, son 10, o sea, son 10 suplentes y solo Sendejas de titular. Toda la defensa, a ver, en lugar de Kevin Álvarez estaba jugando Reyes, en lugar de Ramón Juárez estaba jugando Lichnowski o Cáceres. En lugar de Néstor... Ya pusieron a Naveda, que también es muy raro que lo pongan. No jugó Fidalgo, no jugó Jonathan. No. A ver, el gran tema del América, yo creo que aquí hay... Bill Rossum para mí es lo mejor del América. ¿Qué? Una, Brian Rodríguez no está para ser titular. O sea, por más que el rayito y el rayo y baila y ja, 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 y en el podcast y lo que tú quieras, no da. O sea, no da para ser titular Brian Rodríguez. Ya lo demostró, la verdad es que no es determinante en el partido. No. Por ahí te genera dos o tres, pero la de gol te la generan por el lado derecho. O sea, yo creo que lejos de hablar de lo que Tigres está haciendo mal, creo que hay que hablar de lo que la América está haciendo muy bien para neutralizar equipos como Tigres. ¿No? América creo que ya jugó con rayados y quedaron empatados uno a uno. Ahora ya juega con Tigres, le gana contundentemente dos a cero. El América hoy para mí es el que mejor propone en el fútbol mexicano y que sí está para hacer aplicación. O sea, digamos que es el que mejor está jugando. Y nada más por ahí, lo de Ilana Hernández es un chico que viene de Pachuca, que tiene 23 años, tendrá que ir aprendiendo en el camino. No creo que el camino para él sea el América. O sea, me parece que no está en el equipo. Exacto. Creo que es muy fuerte empezar tu carrera en un equipo como el América. Es demasiada presión. Tendrías que ser... O sea, que te digan, oye, vas de nueve hoy contra Tigres, que no trae a sus mejores defensas. Le puede saber qué pasa lo que le pasó justo a Córdoba. Claro. Que en el América, teniendo el 10, pues la verdad es que no pasó, ¿no? A ver, yo les preguntaría, ¿el América es el mejor equipo, el que mejor está jugando al fútbol en este momento? Mira, mi conclusión es sí, la respuesta es sí. Y además, es el equipo más completo. Para mí, el dato contundente o la mejor observación que puedo hacer del fin de semana del partido de América Tigres es que la banca de América resulta ser más completa que la banca de Tigres incluso. Es que no voy a hablar de eso porque, mira, la respuesta corta y contundente es sí. Hoy, el América para mí es el mejor equipo del fútbol mexicano, es el que mejor propone... ¿Lo puedes volver a repetir, por favor, a la cámara 3? No, no, pero para que saquen el clip, por favor. ¿Lo puedes volver a repetir, por favor? Sí, adelante. Estamos en tele, ¿verdad? Hoy, el América para mí es el mejor equipo del fútbol mexicano, es el que mejor propone, es el equipo más contundente, le ha ganado a los rivales más fuertes que puede haber, empata contra Rayados, le gana Tigres, bueno, con Chivas ni se diga. A Cruz Azul le ganó. A Cruz Azul le ganó, pero también creo que hace contrataciones muy inteligentes en América. Nos quejábamos al inicio de la temporada de Dilrosun, bueno, la verdad es que callaron bocas el partido de Dilrosun. Bueno, yo creí en Dilrosun, ustedes en esta mesa se pitorrearon de Dilrosun, es más, por cierto, ya me dijeron, me dijo él el sábado. Ah, Dilrosun te dijo, habló contigo, te dijo. ¿En qué idioma? ¿En Shafairo? ¿En inglés? ¿En inglés? Shafairo. ¿En inglés? En inglés, en japonés. También, a ver, hay que irnos con cautela porque sí es un golazo, la jugada es impresionante, el cambio de ritmo. La rapidez que tiene. Marcelo Flores creo que sigue buscando los dientes ahí, como lo dejó en el piso al pobre Marcelo. O sea, a ver, guardando proporciones. Con la edad que tiene Marcelo Flores, le pasó encima. Sí, o sea, por lo menos le jalas la playera. El cambio que le hace de ritmo y de dirección es muy parecido al que le hace Messi a Botán, ¿te acuerdas? Ah, pero te acuerdas. Ay, también, no, 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 guardando proporciones. No, 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 espérense, por favor. Guardando proporciones. A ver, el tema aquí es, la definición es espectacular, pero el cambio de ritmo que tiene este chavo es para destacar. Sí, o sea, la aceleración es muy buena. A ver, acá el tema general de la América, y yo sacaba los partidos que le vienen a la América, que le viene Chivas, San Luis, Santos, Toluca, Pumas y Puebla. En Coca Champions, Chivas está prácticamente ganado. La verdad es que, que diga, la América está prácticamente ganado. Chivas tendría que tener un milagro y la América su peor partido y su peor día no va a pasar, porque ya vimos que la América, con equipo A y con equipo B, está funcionando dentro del campo, ¿no? Y de todas maneras, para la Liga no va a jugar el Pocho Guzmán y no va a jugar Chiquete Orozco, porque están suspendidos por amarillas. Ah, no, bueno, es que hacen un chingo. No, bueno, pero a ver, yo lo que digo es, yo no creo que pierda con Chivas, no creo que pierda con San Luis, no creo que pierda con Santos, no creo que pierda con Toluca, con Pumas y con Puebla. Para mí la América, de aquí al final de la temporada, ya no vuelve a perder un partido. Se ve muy complicado, salvo que se lesionara, pero ya vimos que Yardín tiene con qué reponer incluso lesionados. Y hoy les voy a decir algo muy concretamente. Esta liga ayer se volvió a convertir de tres. Es una liga de tres, Rayados, América y América B. Esta es la liga del fútbol mexicano. No seas mamila, por Dios. Espérate, oye, me va a romper el lente. Esa fue agresión. Te lo mereces, o sea, no manches, te estás pasando de listo. Ahí está, la liga es de Rayados, América y América B. Entonces, ¿la final va a jugar América contra América B? Habrá que llamarle a Miquel. Para mí fue un tropiezo también lo de Pachuca. A ver, lo de Pachuca venía jugando bien. Que Querétaro te gane de visita, me parece un resultado también. ¿Quién para ti es el tercero como para decirles, va a dar batalla a Rayados y a la América? Es que, a ver, Pachuca, perdieron con Querétaro, por Dios. A ver, Súñiga, también hay que ser claros en algo. Hoy en día, sí, para mí los mejores son tanto los más, o sea, como parejos, es Rayados y América. Pero también hay que decir que cuando se juega en la Liguilla es otro torneo y ha pasado que Chivas, siendo muy malo, elimina a la América, San Luis elimina a Rayados y de repente hay sorpresas en la Liguilla. Yo te voy a traer, pero con lo visto, en estas once jornadas, el América es claro candidato a ser campeón, Rayados es claro candidato a llegar a la final. Pero déjalo en factores muy claros. La final hoy sería Rayados-América. Pachuca juega bonito, Pachuca no tiene un fondo de banca para competir en la Liguilla. Cruz Azul, perdió con Santos, perdió exhibido. Perdió horriblemente. Dice Anselmi, al rato lo vamos a escuchar, salimos en mala noche. Pues sí, una mala noche en Liguilla y te quedas. Sí. No tiene fondo de banca. Los únicos equipos que tienen un fondo de banca fuertes, es América, Monterrey y Tigres. Pero a ver, también hay que decir algo. Tigres hoy en día, y no es que yo sea Tigre, pero bueno, creo que todos lo saben. No, no, no. Tigres hoy en día está jugando pésimo, está concentrado también en la Conca Champions, hay que decirlo, que preferimos un torneo internacional que la Liga MX, que la hemos ganado muchísimo en los últimos 10 años. Pero Tigres en Liguilla sabe jugar. Virginia, a Tigres se le exigen los dos torneos. O sea, si quieren que los empecemos a considerar grandes... A mí no me interesa que me consideres grande. No, es que a ver, el diálogo de Tigres es ese, ¿no? Ya a base de títulos, ya a base de los últimos años, hemos entrado a la mesa de los grandes. ¿Tú crees que me molesta todo el tiempo en mis redes sociales? Chiqui Tigre. Si a Tigres se le quiere conocer un equipo grande... ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Por los dos torneos. ¿Qué mensaje le mandaría a Virginia Ramírez? Mándelo.